Últimos preparativos para el único debate entre candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos. Según todos los analistas, nada que vaya a alterar la carrera presidencial hacia la Casa Blanca. La crónica desde Washington del corresponsal de Euronews. Todas las miradas están puestas en Farmer, Virginia, donde esta noche el gobernador republicano Mike Pence de Indiana y el senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, se enfrentarán en el único debate vicepresidencial. No hay que esperar grandes efectos. Tendremos a dos políticos blancos, cercanos a la sesentena, sin escándalos en su vida política, que probablemente mantendrán una conversación sensata y civilizada. ¿Es esto acaso algo que les importe a los votantes? Tengamos en cuenta que tan solo uno de cada dos estadounidenses ha oído hablar de los candidatos a la vicepresidencia. No parece que desde ningún punto de vista este debate pueda afectar la campaña en absoluto. Trump sigue jugando a la defensiva con respecto a sus impuestos no pagados y Clinton va claramente por delante en las encuestas.